Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal Con tu papi bozo de confianza, ese soy yo Y amigos en este video estaremos hablando acerca de las nuevas recompensas que han llegado con la nueva actualización de Fortnite Gracias a esta nueva actualización pues sabemos que han llegado bastantes nuevas recompensas Que en este video estaremos hablando acerca de todas ellas y como conseguirlas La más importante de todas estas es un nuevo paquete gratis con una nueva skin de Fortnite que podemos conseguir completamente gratis Y en este video te enseñaré como se consigue Antes de empezar tan solo te recuerdo que si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita Para saludarte en mi próximo video así como estas 5 personas Así que que esperas, suscríbete Y bueno amigos dicho esto pues como les dije en la intro con esta nueva actualización han llegado muchas nuevas recompensas gratis Y otras no gratis pero igualmente son recompensas así que empecemos con esas Ya que con esta nueva actualización pues básicamente Fortnite ha agregado nuevos estilos a las recompensas Para aquellos que tenían el club de Fortnite o bueno tienen el club de Fortnite de este mes Así que si tu tienes el club de Fortnite probablemente cuando inicie sesión en Fortnite habrás recibido esto El cual es un nuevo estilo para tu pico, nuevo estilo para la skin del club de Fortnite, para la mochila Y también habrás recibido una nueva pantalla de carga y un nuevo pack de música Estas son nuevas recompensas pero no se puede decir que son gratis porque el club de Fortnite pues no es gratis vale dinero Pero tranquilos porque el resto de recompensas que les tengo si son completamente gratis El caso es que bueno si tienes este club de Fortnite de este mes pues habrás recibido todas estas recompensas Al iniciar sesión después de la actualización Y bueno amigos pasamos con la siguiente recompensa la cual esta si es gratis para todo el mundo Y es una nueva recompensa de la serie de ídolos de Fortnite En los últimos días se anunció la nueva skin de la serie de ídolos que va a ser de un youtuber O un streamer llamado AliA Que por cierto mañana es este torneo es en dúo si puedes conseguir la skin gratis en el torneo Pero con esta actualización ahora mismo puedes conseguir una recompensa gratis un poco exclusiva y de la serie de ídolos De esta colaboración y sería este graffiti de AliA completamente gratis Está muy bonito lo sé sé que es un graffiti no es que sea lo mejor del mundo Pero tranquilos porque las siguientes recompensas son muchísimo mejores El caso es que ya está disponible y ya puedes conseguir este graffiti completamente gratis Si nos vamos a las misiones pues como ven por aquí lo tenemos serie de ídolos de AliA Y tenemos prácticamente dos semanas para completar este desafío El cual es muy fácil tan solo tienes que eliminar a 25 personas en la experiencia de AliA de elecciones de Epic Y tú te dirás oye esto que significa Pues muy fácil tan solo te vas a los modos de juego de Fortnite Y se supone que por aquí en los modos de juego estaría saliendo En la categoría elecciones de Epic como ven tenemos este mapa que se llama la experiencia de AliA Por aquí tiene el código por si quieren conseguir esta recompensa Tan solo tienes que meterte a este mapa Es un mapa como de PvP con otra gente Y tienes que hacer 25 eliminaciones en este mapa y ya consigues la recompensa Y buena suerte a aquellos que vayan a participar en esta copa mañana Que aquí si pueden conseguir la skin gratis así que muy buena suerte Es un torneo de duos, cero construcción y sin vehículos Con esta nueva actualización Fortnite ha agregado nuevos archivos Nuevos cosméticos a los archivos de Fortnite Y serían todos estos cosméticos Lo cual son un poquito raros la verdad Tenemos 3 emoticonos de GG Y tenemos 2 emoticonos un poco raros El caso, estos 5 emoticonos al parecer van a ser recompensas gratis Pero sinceramente no tenemos ni idea de cómo se van a conseguir Creo que esta recompensa se la van a regalar a todo el mundo cuando termina la temporada O sea, porque sí, se la van a regalar porque sí Solo porque bueno, porque terminó la temporada Por eso Fortnite decide regalarnos cosas Y ya como sabrán, hace unas semanas anunciaron que iban a estar dando recompensas de modo arena gratis Pues con esta actualización también han sido agregadas estas recompensas del modo arena Que al parecer van a ser envoltorios Nos van a estar dando envoltorios gratis Y según tengo entendido, para conseguir estas recompensas de modo arena Pues básicamente tenemos que llegar a cierta división de modo arena A ver, modos competitivos, por aquí está Modo arena, como ven tenemos muchas divisiones División 2, división 3, división 4 y división 5 Liga de aspirantes, división 5 Tenemos que llegar a esta división para conseguir las recompensas Y por cada división que avances después de las 5 te dan una recompensa más Así que en total puedes conseguir una recompensa 2, 3, 4, 5, 6 recompensas si llegas a la división 10 Lo cual es un poco difícil, no es fácil llegar a la última división de arena Y bueno, pues estas 6 recompensas al parecer son estos envoltorios Aunque aquí hay 7, no sé si todos serán de, bueno, de modo arena Algunos de estos me imagino que no pertenecen a las recompensas de modo arena Pero de resto, pues todas obviamente son recompensas de modo arena Como podemos ver, pues tienen, digamos, los íconos o el logo, digamos, de las divisiones de modo arena de Fortnite Y me imagino que todas estas recompensas las estarán dando obviamente cuando termine la temporada Así que bueno, trata de subir el máximo de divisiones posibles si quieres conseguir más recompensas Aunque me molesta que los envoltorios sean exactamente lo mismo y solo cambie el ícono Eso me parece horrible, en serio No sé por qué Fortnite no pudo hacer un envoltorio por cada división Fue un muchísimo mejor Pero bueno, es lo que hay Ya por último les tengo una muy pero que muy buena noticia Ya que Fortnite ha decidido regalarnos un paquete completamente gratis Y es que amigos, cuando sale esta actualización Pues básicamente llegó un nuevo pack de Fortnite Y se decía que este pack podría ser gratis Aunque no se había confirmado Pero bueno, horas después ya esto ha sido 100% confirmado Así que tenemos un nuevo pack de Fortnite completamente gratis Este pack contiene una skin, una mochila, un pico y un envoltorio Si no estoy mal, son estas cuatro recompensas Skin, pico, mochila, envoltorio Está bastante bien, sinceramente Y ahora mismo trataré de encontrar un video de estas recompensas dentro de Fortnite Para que las puedan ver El caso es que este nuevo paquete que estarán viendo ahora mismo es gratis Y en este video les voy a decir cómo lo vamos a poder conseguir Este sería el pack de misiones de asesina volcánica Es un pack básicamente de lava Que ahora mismo no está disponible y no lo puedes conseguir ya Pero tranquilos amigos porque este pack estará disponible Desde este mismo jueves a las 11 de la mañana hora del este Así que si eres de Latinoamérica pues más o menos es la misma hora Empezando desde este jueves 19 de mayo Este paquete estará disponible En principio va a ser un pack exclusivo para la gente de PC Pero esto no quiere decir que si eres de consola no lo vas a poder conseguir Y ahora mismo te voy a explicar por qué El caso es que este pack va a ser un pack gratis En principio para la Epic Games Store Para los de PC Así como hace un tiempo tuvimos el pack de Ruby Sombra Completamente gratis Pues esto es exactamente lo mismo Este pack estará disponible desde el 19 de mayo Hasta el 16 de junio Así que prácticamente un mes para conseguirlo Y la razón por la cual digo que no solo lo vas a poder conseguir si eres de PC Es porque antes cuando han salido estos packs También salen digamos un enlace directo Un link Una página Y tan solo que meterte a esa página desde tu teléfono Puedes reclamar el pack Y ya te lo entregan directamente en tu consola En tu Play 4, Play 5, Xbox Así que bueno Lo único es que van a tener que estar muy pero que muy atentos Porque este enlace de esta página puede que salga Digamos puede que tarde una hora Y ya puede que desaparezca para siempre Y no aparezca más Y solo lo podrás conseguir entonces si eres de PC La buena noticia también es que si juegas Fortnite en GeForce Now En la aplicación de Nvidia GeForce Now También puedes conseguir este pack completamente gratis Pero bueno esto mismo han dicho en el pasado Y al final lo sabe consiguiendo hasta mi abuelita literalmente Lo que si te recomiendo es que si eres de consola De Play 4, Play 5, Xbox, Nintendo, Switch, cualquier consola Te recomiendo que actives la campanita de notificaciones Porque en cuanto este pack esté disponible Les subiré un video Y si sale un enlace, una página También se los traeré en un video Para que lo puedas reclamar lo más antes posible Es muy importante que estés muy pendiente Porque si no lo reclamas digamos en una hora, dos horas A lo mejor esa página ya no vuelve a estar disponible nunca más Y te pierdes este pack A ver también lo que puedes hacer es Coges el PC de tu hermana, de tu primo, de tu papá, de tu mamá Lo que sea Y lo reclamas y ya está Una vez lo reclames ya te vas a tu consola tranquilito Tampoco tienes que jugar en PC Tan solo reclamas en una PC y ya está Y si no estoy mal esta skin Es una reciclada Porque me parece que yo la tengo Ojo, por aquí lo tengo La skin de compleja Pues sí, sería esta skin Pero básicamente en versión de lava Así que no es que sea una skin nueva Sí es un nuevo estilo Pero la skin en sí no es nueva Es una skin que ya teníamos en Fortnite Amigos, estén muy atentos Porque este jueves ya estará disponible Y obviamente aquí en el canal Les subiré un video acerca de Bueno, de cómo hacer los desafíos Cómo conseguir la skin Cómo reclamarla Y si salen métodos para conseguirla en consola Pues obviamente se las traeré Así que estén muy atentos Y activen esa campanita Y no olvides darle me gusta Si te ha gustado este video Obviamente No olvides usar el código POSITO Con dobles en la tienda de Fortnite Ya que de esta forma Estarás apoyando muchísimo mi contenido Y sin mucho más que decirles Un saludo Un abrazo muy fuerte Y nos vemos aquí en el canal En un siguiente video Adiós, adiós 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 Adiós